Piaq Córdoba arremetió duramente contra J.P. Hernández, grandísimo HP, le tocó su turno de peinada. La senadora ha protagonizado fuertes discusiones en los últimos días en el Congreso. En esta ocasión, la confrontación fue con J.P. Hernández. Piaq Córdoba, senadora del Pacto Histórico, ha protagonizado fuertes choques con otros congresistas en los últimos días, mostrando su fe de defensa al gobierno del presidente Gustavo Petro. Recientemente, la parlamentaria criticó con dureza al representante a la Cámara Miguel Polo Polo después de que esté cuestionada por redes sociales a la vicepresidente Francia Márquez. En esa ocasión, Córdoba aseguró que Polo a Polo era un tipo sin cerebro y que le daba pena ser negro. Estas palabras las dijo durante la Comisión Séptima del Senado de la República el pasado martes 29 de agosto, pero sus arremetidas no terminaron ahí, pues posteriormente se refirió en duros términos al senador J.P. Fernández, quien en varias oportunidades ha criticado con dureza al actual gobierno. Yo fui secuestrada por Carlos Castaño, por eso me indigna cuando ese tipo J.P., disculpen el laxus, dice lo que hice sin conocer la trayectoria de uno, asemeró en su primer momento la congresista. J.P. no se quedó callado. Lo dicho por la integrante del Pacto Histórico no pasó desapercibido por el senador, quien le respondió con un video a través de su cuenta de X, antes Twitter. J.P. Fernández afirmó que no era la primera vez que lo trataban de HP al interior del Congreso. Así me tratan esos politiqueros que piensan que con esos insultos yo me voy a detener. No les tengo ni cinco de miedo, por más aliados que tengan, amigos peligrosos. Yo aquí llegué sin miedo porque no me eligieron ellos, puntualizó. J.P. Fernández afirmó que no está interesado en hacer amigos al interior del Congreso, sino que, por el contrario, uno de sus objetivos es mostrarle al pueblo la clase de politiqueros que son. Vamos a seguir haciendo un control político no solamente al gobierno nacional, sino a ellos que son los que toman las decisiones que afectan o benefician al pueblo colombiano. Mientras me sigan insultando, me dan más fuerza para seguir mostrando a Colombia la clase de politiqueros que son, señaló. Córdoba volvió a responder. Tras la publicación del video, la senadora Pia Córdoba no se quedó callada y explicó, en medio de la sesión plenaria del Senado, que quiso decir cuando llamó HP al congresista. Creo que un rasgo de la inteligencia es el sentido del humor y yo creo que aquí todos somos HP, porque todos somos honorables parlamentarios. Yo me refería jocosamente en ese sentido, dijo. Córdoba continuó con su arremetida en su cuenta de X, después publicó un nuevo mensaje refiriéndose a la situación. Grandísimo HP, J. Fernández le tocó su turno de peinada. Si por HP entendió algo malo, pues el que las hace se las imagina. Honorable parlamentario, HP ya se fue y hacer un video. Esa es su única forma de debatir, porque de frente se lo olvidan los argumentos sostuvo. Lejos de intentar calmar la situación, pocas horas después, la congresista volvió a publicar un nuevo trino en el que, con una fotografía, recordó el apoyo que le dio en su momento a JP a Rodolfo Hernández durante la campaña presidencial, la misma en la que salió elegido el ahora presidente Gustavo Petro. HP, J. Fernández, venga, lo sigo peinando. Usted que es el mejor congresista del universo, usted que es el último estandarte moral que le queda al país, explique algo. ¿Por qué votó dos veces por Rodolfo Hernández y sabía que estaba imputado por corrupción? Escribió. Hasta el momento, el senador no ha respondido a las nuevas palabras hechas por su compañera en el Congreso. Con estas dos peleas, la senadora ha sido tendencia en las redes sociales y ha despertado diferentes opiniones, pues algunos usuarios la critican duramente, mientras que otros han defendido sus acciones.